Buenas noches, análisis del 1 de septiembre de 2017 a la 1.56 AN. ¿Con qué hemos encontrado a esta hora con el desarrollo del servicio? El servicio de parte interno ya publicó que debe prepararse la propuesta del IVA. Lo vamos a analizar rápidamente, con una instrucción para que vaya actuando ella. Vamos a registro electrónica, vamos a cumplir ventas, vamos al registro, ¿Cierto? Y aparece septiembre ya, ¿Cierto? Septiembre y está agosto. Septiembre aparecen aquí las facturas que ya están en registro, son las 1.59, ya tenemos 6. Pero estas 6 llegaron con fecha 23 de agosto. El emisor, ¿Cierto? Informó tarde, ¿Cierto? Con reparo. ¡Ay! El pendiente es un poco más raro, el que tenemos son las 1.57 y tenemos ya facturas con 1 de septiembre de 2017, con fecha de excepción 31 de agosto, donde compras. También hay que revisarlo, ¿No? Fecha el documento, con fecha de excepción 31 de agosto. Hay que ver qué pasa en nuestro documento, porque se está generando esta situación. Posteriormente, vamos a volver a nuestro registro histórico de agosto y ya aparece un menú de propuestas de IVA, ¿Cierto? Esta propuesta de IVA, me indica claramente en el que vamos a declarar, que sería agosto, y me indica un cuadro de asistente de cálculo. El asistente de cálculo va, está solicitando que ingresemos las boletas de honor, las boletas de servicio manuales electrónicas exentas, ¿Cierto? Presionan ahí, y buscamos, ahí está, me está indicando que debo ingresar el detalle. Le va a aparecer un refuerzo, en este momento, otra vez, ahí está medio lento, ¿Cierto? Posteriormente, me pide que ingrese la boleta, me lee la boleta de honorario del sistema, ¿Cierto? Voy, ahí, ¿Cierto? Me la lee, y de agosto, me da la propuesta total de las boletas recibidas electrónicamente. Ahora, me puedo desfasar del ingreso de la boleta electrónica, es de agosto, y corresponde agosto, independiente que se vaya en septiembre o en octubre, si la anulo, y recibo un contribuyente de servicio que emite una boleta, y yo la anulo, y cierro el IVA, yo voy a tener que restriplicar, ¿Está? No, por lo tanto, no deben recibir, o instruir a nuestros prestadores de servicio, por boleta de servicio, y no emitir boletas que no estén autorizadas, por el cumplimiento del orden de compra, o solicitud de servicio. Además, pide que emitamos, que ingresemos las boletas manuales, pero me pide total, número de boletas, valor bruto, emisión, esto se va a contraer, el objetivo fundamental, me he pedido, si yo tengo detalles manuales, haber ingresado el RUT, el RUT, y en forma individual cabo el trabajo, al ingresar el total, el trabajo se va a duplicar, al efectuar el certificado, cierto, valorario, al término del ejercicio. Vale, volvemos, lo mismo pasaría con la prestación del servicio, le digo a las boletas de prestación de servicio, y además, cierto, me pide un total de boletas de servicio manuales. también debería haber sido por RUT, son los mínimos, cierto, tienen las boletas manuales, profesionales, electrónica profesional, manuales total, electrónica profesional, electrónica de servicio, de prestación de servicio, más total electrónica de prestación de servicio, que tendremos bien, posteriormente, me pide, como complemento, que ingrese la tasa de PPM, pero, no aquí, aquí solamente indica una información, hay la versión recuadra, indicada PPM, PPM calculado, tanto, con este valor, se llena, va al libro, no llena, y calcula, cierto, pero acá me está indicando que debo ir al código 62, y complementar la tasa de código con 115, no indican, es como un recolgador, no como un cuadro, voy a volver, vamos acá, vamos a hacer ese menú de las boletas, información extraordinaria, esta es la información extra, al cierre del libro, compro y ven, en este número completado, volvado a ver si, asistente, boletas, indica la información, sobre esto abre menú, y esta indica el cartel, no puedo encontrar el cartel no me estaba, no me lo da, me da el menú, el menú donde le va a salir el número de las boletas, los efectos de 35, 38, 99, 99, 98, 98, no salió, con estos datos, ya yo tendría que estar de registro de compra, también me lo pide, que también falló, en este caso, de muchos otros que están tardando en su proceso, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, está trabajando, está trabajando, está trabajando, pero ahí está bien, no podemos luchar contra el sistema, entonces, la propuesta será generada, información de ingresado, y recomendamos verificar si sea correcta, la confirmación verifica la última vez que, todos los documentos recibidos del pedido declarado, son de ingresos, si tienen algún documento de compra, bueno, lo vimos en libros de compra, son los que son mercados, tipo de pico, no costan el pico, deberá ingresar al pico de compra y venta y al pico de compra de dicha urna, le va a ingresar todas las boletas de horario, no va a ingresar la información de las boletas de horario, ok, no se ha ingresado información con referente a las, a los, a los de los horarios, y a las boletas de servicio. Yo, si no tengo información, confirmo que no lo voy a completar, y de ahí, me va a tener que indicar los datos, y me va a tener que cerrar los referentes, ¿cierto? Creo, porque no está escrito. Por lo tanto, esto sería como un análisis hasta ahora, a las 2.02 AM, de 1 de septiembre. Son varias preguntas que tenemos que ir viendo, nos confiemos, ¿cierto? Tratemos de, tratemos de cerrar menú, cerrar menú, 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 ¿cierto? Volver acá, para poder cerrar nuestro día. Preocúpense de esas modificaciones. Una, una de las que me molesta, o, estoy como medio, medio, extrañado, es porque cuando yo voy al registro de compras, voy al registro de compras, y mido, y veo en el de agosto, digo, ¿qué pasa con las pendientes? Si yo no logro de enlazar hasta el 10, porque no me llegó el documento físico, me estoy obligado al cerrar, pregunto, ¿eso se va a arrastrar al pendiente de septiembre? Que en este momento no lo tiene, ¿no está enlazando con agosto? Si cierro agosto, y hay documentos pendientes, ¿se traspasa en septiembre? Pregunta, ¿o debo cerrar el libro y ahí se va a producir el proceso de traspaso? Pero bueno, son consultas que van haciendo, vamos a ir declarando y vamos a ir viendo. Esto sería un informe a las 2.05 AM del 1 de septiembre de 2017, ya con la implementación y el llenado de la nueva base para efectuar el impuesto. Aquí está, está bueno, no niego nada, pero tenemos que ir analizando. Nos vemos. Tres ocho. Tres ocho. Tres ocho. Tres ocho. Tres ocho. Tres ocho. Gracias.